La ruta, el otro es el consejo del patologio, un poco importante de la ruta, que es el consejo que madezinde Ahora, lo que estoy diciendo es que el presidente de la UNED, que es el candidato de la misma de hoy y que se han ido aquí, quien se consiguió, este es la institución en su mano, en su mano le hizo a ti ¡Gracias! ¡A la mi Dios! ¡A la! ¿A quién ustedes, amigos? ¿A los que ustedes tienen esta libertad? ¡A la verdad! ¡A los que ustedes tienen esta libertad! ¡Hay otro amigo de la que es el Danú! ¡Le han mandado la voz que se cree! ¡Le han mandado la voz que se cree! ¡Le han mandado la luz! ¡Tiene ahora con Dios! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La Biblia es una comunicación! ¡Wow! ¡Es día de año! ¡Eso destruye! ¡Es para! ¡Mierda! ¡Dígicamente! ¡Tiene algún serpuesto! ¡Dígicamente! ¡Tiene algún serpuesto! ¡Y lo vemos en el estado de María! ¡Allá! ¡Y lo vemos en el estado de mi vida! ¡Y lo vemos en el estado de mi vida! ¡Tiene algún serpuesto! ¡A la vez en el estado! ¡Mierda! ¡Ni lo vemos en el estado! ¡Tiene alguno de la competencia! ¡De nuevo con elerte de los votos! ¡¿¡Leguiste?! ¡Legoves! Cuando se le dio el que es alto, es el único voto, hermano, es que Dios no va a dejar de estar en el mundo. Y lo que pasa es que no tengamos miedo de que todo se nos va a matar. Para mí, es que Dios no va a dejar de estar en el mundo, es que Dios no va a dejar de estar en el mundo, sino que Dios no va a dejar de estar en el mundo. Dios no va a dejar de estar en el mundo, sino que Dios no va a dejar de estar en el mundo, sino que Dios no va a dejar de estar en el mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 y salieron los traídos de Francia, los traídos de todo esto, a los que nos acompañaron el pueblo, y a salir a la ciudad de la ciudad de Madrid. ¡Aplausos! 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 Vento a uno de los ch undis OM Estoy con él inc긴ados Y en este motivo do VER Libre a Dios Pero no me mire de nada neurologa sin ópera 제대로 ignoradas porque ahí nunca me da para memang me ha spotido Y bueno, jamás tiene mi vida para Dios La desapercibida En peligro En peligro En peligro En peligro Hace el hombre a los monedos, de una sola persona, a mí, que me viene el peligro que me interesa, porque me interesa, por el paz. Ahora, por la guerra, por la guerra. ¡Ay, señor! Con esta vida, es el patata del Dios Moreno, en el mundo del pico, que me interesa, por el paz. A mí me interesa, que esta palabra, a mí, que es la palabra de la verdad, la verdad de Dios, a mí, que es mi peligro, no me interesa, que me voy a conseguir la verdad, porque me interesa a mí es, que esta vida, es mi felicidad, nada de verdad, Señor, esta vida brisa a mí, aparte de su felicidad, todo es mi boca, en nombre del Señor, y el camino que sirve a mí, ¡Aleluya! 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 No, 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 pero ya no se siente, ya no pensaríamos si no, señor. No, 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 ni como marcas ni más, ni saludo ni más. Lo que es que yo quiero decir es que el propio de los señores no tiene un instante. No te gusta decir, no te garantizo que en el 10, el 10 y el 19, no va a poder contagiar a ti. Porque una vez más algo, se comprena el hecho de la ley, 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 de la ley. Y también no han subto totalmente modificados, de picnic una autoridad para el presidente del sexo, el sexo del sexo del toque, el receo del sexo dellus kicked off a la ley, de su amor de44, el sexo del caso. no se tienen tanto ahora que tienen el verbo de los precios no tienen nada interior y tienen agua no tienen nada enemigos no tienen nada aclaro si no es el día de hoy no es el día de hoy pero no es el día de hoy yo creo que el sol ¿qué es el futuro? ¿qué es el futuro? ¿en lo que robás? ¿algo de tu estafa? ...¿o que es el futuro? ¿, qué es? ¿qué es el futuro? ¿el futuro? ¿el futuro? ¿el futuro? ¡Artenemos! Eso es lo que nos da. 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 Eso es lo que nos da.